¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Mira, dos referencias o dos comentarios al respecto. Uno, que creo que es el más importante, dirigido a la oposición venezolana, a mis compañeros de la oposición venezolana, que es todo el país, la mayoría determinante del país. Sí, vaya una frase que hizo célebre Luis Herrera Campins, presidente venezolano y ha fallecido. Partido de oposición que no hace oposición se queda en la oposición. Así que ellos ya sabrán qué es lo que tienen que hacer con relación al gobierno de Nicolás Maduro. Las cohabitaciones nunca le han dado el poder a los actores de oposición ni en democracia ni en dictadura. En segundo lugar, en relación con la intervención militar, yo tengo que hacer un estudio, debo de serte muy franco, Carlos, estoy comenzándolo, desde el punto de vista del derecho internacional contemporáneo. No olvides que yo pasé casi cuatro décadas de mi vida enseñando esta disciplina en las universidades venezolanas y extranjeras. Recuerdo y tengo muy presente que en 1989 se desplegó la operación Causa Justa por parte del gobierno de los Estados Unidos en Panamá con un propósito central que era detener al general Noriega porque estaba implicado en el crimen internacional de narcotráfico. Había una situación de violencia y de secuestro de la población panameña que fue como consecuencia de esto liberada por una suerte de fuerzas internacionales para llamarlas así de esta manera. En el caso de Venezuela hay una situación muy particular que nosotros pasamos por alto y esto es algo que yo le pido a los venezolanos que lo reflexionen con seriedad. Venezuela fue militarmente invadida desde el año 2007 exactamente en una operación que arranca en el año 98 cuando entran de contrabando los primeros cubanos a Venezuela. Se fortalece después del referendo revocatorio al que se somete Hugo Chávez Frías, pero ya en el año 2007 el comandante Juan José Ravilero confiesa que ya tenían en Venezuela 30 mil efectivos miembros de los comités de defensa de la revolución cubana. Venezuela es un país tomado militarmente por una estructura militar extranjera y necesita ser libertado, liberado. Leía que algún columnista muy inteligente en días pasados señalaba que cuando Francisco Miranda intentaba alcanzar el objeto de liberar a Venezuela, a donde acudía para pedir auxilio era a los británicos y a los norteamericanos. Y cuando Bolívar se plantea después de la caída de la Primera República liberar a Venezuela de las fuerzas militares que tenían tomado al país, que eran fundamentalmente las realistas, acude al apoyo que le brinda la estructura militar naciente de la Nueva Granada, con la que luego se conforma la Gran Colombia. Me pregunto yo, ¿qué esperan los venezolanos liberarse de la invasión y el del dominio militar castrocomunista de los comités de defensa de la revolución? Que son, para aquella época eran 30 mil. Imagínense ustedes, pasada una década desde aquella fecha en donde se supo del dato cierto, que por cierto está publicado en el diario Granma también de La Habana, eso se va a hacer, ¿con quién? Con las Fuerzas Armadas Venezolanas, que no lo han hecho hasta el día de hoy. Y cuando el país es sometido a condiciones de hambruna para tratar de fortalecer el dominio narcocriminal, eso se puede hacer sin la ayuda de una fuerza transnacional. El derecho internacional es un derecho que responde, en primer lugar, al sentido común. Pero hay una regla ordenadora que fija el orden público internacional, que es el principio de respeto y garantía multilateral de los derechos universales de la persona humana. Y este es un principio ordenador de las reglas jurídicas internacionales que nace como consecuencia del holocausto. No olvidemos esto. Venezuela vive entonces en una situación no solo de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, constitutivas de crímenes de lesa humanidad, sino una suerte de presión para que el pueblo alcance niveles indescriptibles de hambruna y de miseria para ser totalmente esclavizado por una fuerza multinacional que es la fuerza militar cubana que colocó a Venezuela progresivamente a partir del año 2007. Y esto creo que es lo que está en consideración sobre la mesa. Más claro imposible. Doctor Aguiar, como siempre, muy agradecido por su tiempo, muy agradecido por los conceptos emitidos y yo creo que le queda bien claro a la audiencia su posición con respecto a esto. Un millón de gracias, doctor Aguiar. Feliz año. Feliz año. Feliz año para usted también, amigos. El doctor Adrú Balaguiar, estamos pasados de tiempo, pero yo creo que es más claro, imposible, lo que acaba de expresarnos con relación a la pregunta que le hicimos. Se quedan ustedes con El Mundo al Día de nuestro servicio informativo de La Voz de América. Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren.